Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a las ciudadanas y ciudadanos de este municipio en donde participamos como siempre, hemos participado las mujeres en una asamblea comunitaria en donde ya llegaron con ciertos reglamentos y ciertas encomiendas de parte del gobierno en donde ya se necesitaba la participación de las mujeres y ahí es donde ya no teníamos ese conocimiento, ya era obligatoria la participación de una mujer dentro de un ayuntamiento o de un cabildo, ahí es donde se nombraron a las mujeres para participar como presidentas municipales en donde pues sí, su servidora salió electa como presidenta municipal, en donde pues sí hubo ciertas inconformidades de los hombres de que pues no tenía por qué quedar una mujer enfrente, pero sin embargo aquí en la comunidad de Santa Elena y Acheche somos más las mujeres que participamos, somos más las mujeres que alzamos la mano, entonces pues cuando fue de que salí electa pues todas las mujeres salieron pues apoyándome como mujer para representar a esta comunidad, sin embargo pues lo tomé como un reto porque pues la capacidad uno pues sí la tiene, pero pues siempre la primera vez porque siempre han estado los hombres y aquí en el municipio de Santa Inés siempre ha sido desde abajo empezar con un cargo bajo de un topil y ahí ir subiendo escalas hasta llegar a la presidencia, pero sin embargo fue totalmente diferente y pues le dio un giro a la comunidad. Bueno, aquí no hay ni planillas ni grupos, simplemente sacan una lista de las personas que ya merecen recibir un cargo como funcionario, de los que ya como le digo ya han pasado a ciertos cargos aquí o para darle un servicio al pueblo, aquí solo fue de manera directa, de nada más nombrar y ser votados. Son desde Topiles, del alcalde Topiles que son como policías municipales, estar en un cargo de un comité y de suplentes de aquí de la Chillo de San Viento, regidores, síndicos, alcaldes y ya de ahí posteriormente a la presidencia. Aquí en los que integramos la autoridad municipal de este trienio 2017-2019, es una regidora de salud, una regidora de obras, una suplente de regidor de hacienda y una suplente de regidor de vigilancia. Como siempre, a veces hay inconformidades, hay molestias, pero pues la verdad tengo el gran respaldo en lo que es el gobierno del Estado, las instancias, la Secretaría de la Mujer, me he sentido muy respaldada con esas dependencias y como todo pues también demostrarle al pueblo y principalmente a las mujeres que una mujer sí tiene esa misma capacidad que un hombre de estar aquí al frente de su comunidad y pues como siempre es como un reto para una persona como yo, como una mujer, no para una mujer. La verdad sí, muy contenta, muy agradecida con mi papá. Fue presidente municipal en el trienio 1993-95. Está muy contento mi mamá, mis hermanas, mi hermano, mi esposo, que ellos hasta ahorita están muy contentos conmigo, me han apoyado todo. Tengo una hija que está muy orgullosa de mí y pues con eso me siento muy fortalecida con todos ellos. Pues es la primera vez que entra una mujer en este municipio y como mujer pues realmente no voy a dar un cambio, como todos dicen, tal vez sí es el cambio de una mujer aquí en el municipio, de cabecera como representante. Voy a hacer todo lo posible por ayudar a las mujeres, a las niñas, a los niños, pero pues con el apoyo de toda mi gente, con el apoyo de mis ciudadanos, ciudadanas, pues se pueden lograr los objetivos que nosotros ahora sí que proyectamos para nuestro municipio. Quiero hacer todo el apoyo de mis ciudadanos. Muchas gracias. Estas son las necesidades. Gracias. Muchas gracias. raramente una gran cantidad de personas que miran para entrar en adelante, porque si no están en adelante, sí que caen grandes.